Luego de un consejo de gobierno que sostuvo la Administración Municipal de Pueblo Bello Cesar, se concertó modificar el toque de queda para darles una hora más a los comerciantes para que así pueda desempeñarse en sus actividades económicas. El alcalde Danilo Duque informó que mediante un decreto municipal cambió esta medida diaria y regirá a partir de las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. La Administración Municipal, con el lema El Pueblo que Todos Soñamos, ha implementado diversas estrategias para contener la propagación del coronavirus en esta región del departamento del Cesar, donde hasta el cierre de esta edición se había reportado el primer caso positivo de COVID-19, el cual se trata de un menor de un año perteneciente a la Igni Aroaca, quien durante varios días estuvo hospitalizado, pero el día lunes fue dado de alta. Es de notar que en la vía principal de acceso a Pueblo Bello están ubicados dos puestos de controles para evitar que forasteros provenientes de poblaciones donde hay personas positivas para COVID-19 ingresen a esta localidad y contagien a la comunidad.